El día de hoy vamos a intentar desbloquear todas las recompensas de Optimus Prime en Fornite Ahora mismo tenemos en misiones la sección de Transformers, más de lo que tus ojos ven Ahora mismo tenemos la parte 1 de los desafíos y la parte 2 sale en 6 días Primera misión, consigue el cañón de Cybertron en partidas distintas Entró a una partida privada nada más para explicar cómo se consigue el arma, porque es un poco complicado Aquí en el mapa tenemos asentamiento arbolado y justamente donde me encuentro se encuentra un Boomerang que sale 100% Así que toca agarrarlo y una vez que lo tenemos nos dirigimos a la construcción más grande de la ubicación Ahora tenemos que buscar la entrada secreta, bajamos por aquí y listo Una vez estando acá nos dirigimos hacia el fondo y aquí vamos a colocar el Boomerang Lo tenemos que equipar y ahora sí que sí Nos abre esta compuerta donde podemos cruzar y si tenemos suerte nos va a dar el arma en algún cofre No es 100% seguro pero nos lo pueden dar Como pueden ver aquí no me lo dio tal cual, es triste pero es la idea ¿no? Tener suerte de encontrarlo Vale pues esperemos que en la partida pública sí tenga suerte de encontrarlo Ok pues ya hicimos la prueba de cómo se tiene que conseguir así que tenemos que irnos directamente hacia acá Buscamos el Boomerang y tendremos que buscar esa arma como sea Oh mira que hay un Boomerang, qué suerte tengo ¿no? Ahora a ver si no me mato al bajar Estuvo aquí Genial No, 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 no Es que, es que, es que esto va a ser muy feo No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Tenemos esto ¿Cómo funciona? ¡Oh López! Ok, esto es mucho para mí Esto es muchísimo para mí chicos Le tengo miedo y respeto a esta arma Hermano, aparece en cualquier cofre Yo pensé que tenía que ser un cofre especial Increíble Aún así voy a abrir esto Y que venga el que quiera venir Estoy preparado Qué locura Tarda una banda en recargar Pero es normal Esta arma es increíble ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Por qué no disparas? Hermano, es que esa arma es buenísima Pero no sé cómo funciona Creo que tengo que dejar recargado el botón Para que dispare ¡Dios! ¿Me escuchas? Soy yo de nuevo No me lo puedo creer ¡Es increíble! Mira, lo voy a hacer fácil Si encuentro el arma Regalo tres pases de batalla Tres pases de batalla Para el que comente su ID Y se suscribe en este momento Casi me muero Espero que eso sea una señal De que quizás Chicos Si me ven con ropa diferente Es porque Eso lo estoy grabando mucho Después de lo que acaban de ver Porque me estresé Y seguramente Me seguiré estresando Aún más Encontré otro más Eliminando un personaje Así que Tenemos dos de tres Genial Por fin Amigos No puede ser De verdad Llevo tres horas Yo creo que tres horas Fácil Buscando esta arma Y tenemos La última Vaya locura Hermanos Si estás viendo este video Yo que tú Ya empezaba a buscar Estas armas Porque es Una completa locura Chicos No sé cuánto tiempo Me tardé en hacer esto Pero Se logró Y me mata No importa O sea Yo terminé Y me desafío Estoy feliz Estoy muy feliz Y el editor también Hace un gesto Tras destruir Un bidón de gasolina O un surtidor De combustible Vale Vale Se supone Que esto Es tan simple Como hacer esto Llegar acá Pegarle a esto Y hacer un gesto ¿No? Oh Ah Increíble Vale Creo que lo hice bien Ah Bueno Conflige daño A oponentes Con el buberam Cinético A la bestia Lo siento Vamos No Ojo Aquí hay uno Es un bot Creo que lo logré Vamos Lo logré Súper bien amigo Tres de cinco Tres de cinco Fase tres De trece Recoge la tercera Ficha De transformers En esta parte Ya hicimos algunas En el video pasado Por equivocación Pero en este video Lo vamos a terminar Agarramos esto por aquí Creo que vas más rápido Con carro ¿Verdad? Sí A ver Subimos aquí Y vamos por las fichas Que me hacen falta Aquí tenemos otra Otra por acá Es como un caminito ¿No? Uy Por la izquierda Por la izquierda Venga Genial Mientras no me disparen No pasa nada Genial Genial Seguimos el caminito Ojo Tenemos al enemigo cerca El que me está cazando Hay que correr de aquí Ya me están disparando Es increíble Eliminaron a mi Némesis Así que genial Pasamos por el agua Tranquilamente Yepa Yepa Y está terminado ¿No? Perfecto Genial Cuatro de cinco Me queda uno Y por último Fase dos de tres Recorre cierta distancia En vehículos O montado sobre uno Y lo último Que tengo que hacer Es simplemente Seguir con el vehículo Manejando por todas partes Para aumentar kilómetros Que es lo que me pide Mi desafío ¿No? Así que está genial Llevamos mil quinientos Así que hay que seguir conduciendo Tranquilamente Sin que nadie nos lastime A la bestia ¿Qué pasó? A ver amigos Se supone que si yo prendo la radio Hay una estación Ojo Saludos Me llamo Optimus Prime Ojo Si estáis escuchando este mensaje Es porque ha llegado la hora de fluir Esta realidad está condenada a desaparecer Pero aún queda esperanza No podré mantener la retransmisión durante mucho tiempo Prestad atención Nos quedarán más Vaya, vaya Llegarán más Nah, increíble Increíble chicos Confirmado Van a llegar más autobots O lo que sea que vaya a llegar Pero va a llegar más Dame la vuelta Porque aquí no hay camino Y nos vamos Ah, por aquí tampoco hay camino Ah, espectacular Pues me regreso Ahora sí Vámonos Ahora tenemos Ya, listo está Completa cinco misiones Tenemos la primera recompensa chicos Genial A la bestia ¿Qué pasó? Holy moly Oh, oh Oh, oh Oh, oh Me están disparando feo Y tenemos que regresar Vale, me quedan setecientos kilómetros Venga, vámonos No, 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 no Sin pegarme Sin pegarme Estoy completando mi desafío Me queda nada Dime que ya, dime que ya, dime que ya Cambiamos de moto Esta queda mejor conmigo, ¿no? Sí, sí, sí Nos vamos Ahí está chicos Misión terminada Y ahora es momento de irnos con estilo Y amigos Después de tantas horas Conseguimos la primera recompensa gratuita de Transformers por Fortnite Un graffiti Solo un graffiti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.